Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva Toyota GR DKR Hilux T1+, y como dice aquí el título, listo para morder en el Dakar 2022 Bueno, como sabemos la compañía automotriz multinacional japonesa reforzó su camioneta Hilux más ancha que posee mayor recorrido, suspensión o ruedas más grandes para adaptarse a la renovada normativa T1 para esta versión 2022 del Rally Dakar que será por tercera vez consecutiva en Arabia Saudí y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos la edición 2022 del Rally Dakar promete ser una de las versiones más interesantes en los últimos años y es que a la siempre exigente combinación del desierto y dunas de Arabia Saudí se va a sumar este año un nuevo rival con un ambicioso programa el Audi RS Q e-tron que poseerá ni más ni menos que tecnología eléctrica es por eso que el resto de rivales tuvieron que ponerse las pilas aprovechando también las novedades de la normativa T1 y por eso la automotriz multinacional japonesa Toyota presentó una nueva versión evolucionada de su famosa pickup Hilux que ahora se muestra más imponente que nunca con este vehículo bajo el nombre de Toyota GR DKR Hilux T1+, será la nueva montura de pesos pesados de este Rally Dakar como el Qatarí 3 veces ganador del Rally Dakar, Nasser Alatija o el sudafricano Giniel de Villiers que van a estar acompañados por los pilotos Hank Lategan y Shamer Variagua bueno, en total son cuatro ejemplares que prometen ponerle las cosas imposibles a Audis en esta próxima versión del Rally Dakar que se celebrará entre los días 2 y 14 de enero la diferencia respecto a la versión actual de la Hilux del Rally Dakar que todos se conocen con el que Alatija ganó en el año 1019 y con el que el actual piloto de Fórmula 1 del equipo Alpine el español Orión de Asturias Fernando Alonso pilotó en la versión 2020 saltan a la vista desde el primer vistazo y se puede ver directamente en esta primera foto con ambos coches uno al lado del otro bueno, este modelo posee un tren de rodaje extendido neumáticos más grandes y anchos de 37 pulgadas respecto a las 32 del modelo actual un mayor ancho de vías que pasa de 235 a 320 milímetros y sobre todo un mayor recorrido de suspensión que pasa de 180 a 350 milímetros y que hace que ahora esté más cerca de los monstruosos modelos Buggy de otros equipos bueno, el resultado es un vehículo que ahora está más alejado de su versión de calle al lucir unos pasos de rueda más abultados que dan cabida a su rueda más grande también posee una entrada de aire superior aunque con dimensiones algo más contenidas que la del Audi ecológico el motor, eso sí, sigue encontrándose debajo del capó un profulsor de gasolina de 3,5 litros biturbo tipo V6 procedente del nuevo Toyota Land Cruiser 300 GR Sport que ya fue estrenado un bloque que en este modelo ya tiene como potencia 415 caballos y como par máximo tiene 650 Nm pero que en esta nueva máquina saca, tendrá como potencia 405 caballos y como par 660 Nm aunque lo más destacable es que va a ofrecer par a bajas revoluciones que es su modelo predecedor unas prestaciones más que bienvenidas para mover un coche que por normativa había aumentado su peso hasta los 2000 kilos bueno, en los recientes meses el equipo Toyota con Alatilla como su principal referencia empezó a afinar su bestia para estar listos para esta nueva versión del Rally Dakar y bueno, ahora tenemos un nuevo ASK que va bajo la manga soy optimista en cuanto a nuestras perspectivas sobre todo con el nuevo GRDKR Halux T1+, que es claramente más rápido y más capaz que el modelo anterior eso es lo que dice el 3 veces ganador del Rally Dakar el corredor Katari junto a él y su copiloto Matthew Vommel van a completar la alineación del equipo de la automotriz japonesa el también ganador del Rally Dakar en 2009 Giniel de Villiers junto con Dennis Morphy los sudafricanos Hent Lategan y Brett Cummings y también Chamber Variagua y Danny Staysen en el cuarto y último vehículo bueno, este modelo va a participar bueno, ya estuvo participando este fin de semana en la última ronda de la serie Cross Country de Sudáfrica con Alatilla y de Villiers para posteriormente realizar una última prueba en territorio sudafricano antes de viajar a Arabia Saudí a principios del siguiente mes de diciembre para estar listos ya para competir en la nueva versión 2022 del Rally Dakar una edición que va a arrancar el próximo día 2 de enero del año 2022 en la ciudad de Heil y que finalizará en Jeddah el próximo 14 de enero Toyota va a presentar oficialmente este nuevo modelo ya con su nueva vestimenta al completo un poco antes del evento a finales de este año 2021 y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao J copia por favor que la